La cancha del 12 de octubre se ha convertido en un dolor de cabeza, tanto para los entes administradores como para la comunidad que aún espera su entrega. En reunión con Fonade, afirma Iván Ochoa, director de Indupal, se tomó la decisión de recibir la obra de parte del contratista sin el encerramiento. Es recibirle la cancha hasta donde está el próximo 12 del mes de mayo, porque el 12 se vence el plazo de la edición que se hizo de los 300 millones de pesos y al no comenzar a ejecutar las obras, se decidió por parte de Fonade, la presidencia de la república, cancelar el contrato con el señor Antonio, con la firma contratista. Ochoa Campo indicó también que el escenario deportivo estaría nuevamente disponible para el uso de los vallenatos una vez Fonade entregue el proyecto a la administración municipal. Una vez reciba Fonade, la cancha, con todas las especificaciones, hará una entrega previa a la administración de la transformación para que podamos darle uso a este escenario porque ya la cancha está totalmente habilitada. El funcionario asegura igualmente que la cancha contaría con seguridad privada.